¡Oh, soy de Grecia! ¡Ay, bienvenida hermosa a la tierra del amor de Cupido! ¡Gracias! Camilo, ¿le quedan dos? ¿Listo? ¿Me despachó los dos? ¿Me despachó uno de los dos? ¡Bravo, Nele! ¡Uhhh! ¿Cómo se llama este café? Pintadito. ¿Cómo? Pintadito, muy dulce de colombiano. ¡Ah, qué pintadito! ¡Gracias, Rafael! Pintadito. ¡Oh! ¡Uh! ¡Sí! ¡kien! ¡Sí! ¡No, aro! ¡No, aro! Este se llama tamal tolimense, viene envuelto en hoja de plátano, en la parte de adentro lleva chunga, carne de cerdo, zanahoria, alberja, arroz, el mejor tamal que es el tolimense. Se toma con chocolate, se toma con aguapanela o limonada. El que en Bogotá no ha ido, pues si no veamos el rato, no sabe lo que es panela ni tamal con chocolate. Mira esta canción hermosa. Estos son casados, son plátanos maduros que se hacen con el bocadillo que es de guayama y el queso doble crema. Cuando lo metes a calentar, se te derrite el queso, es delicioso. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina